Y cualquier noche cerca de donde vives Actualmente con banda En un lugar de la mancha Entre Pittsburgh y el Tibet Los días dicen adiós Y cada noche es un descubrimiento Y en el fin Pero vale ya de hablar de mí Y como el T-Rex Del experimento Tú te extinguiste una vez Pero aquí estás de nuevo Es tu propio latido No le des más vueltas Carambolas hacia fin de cuentas Hacen el camino Y cuando apague la luz Cuenta los ojos No se explote en forma del tubar Que vuelve loco Y está tan vivo Como el T-Rex Como el T-Rex Tú te extinguiste una vez Pero aquí estás de nuevo T-Rex 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 ¡Gracias! ¡Gracias!